De la calle subí al griterío espantoso de una noche de carnaval. Resultaba curioso, incluso inquietante, la solitaria velada de un enmascarado en la penumbra de su habitación, aislado por tapices, iluminado por el vacilar de dos velas blancas, esbeltas, funerarias, reflejadas en los espejos que pendían del muro. Los gritos de las máscaras estallando a lo lejos hacían aún más hostil su silencio. Se abrió una cortina y entró de Jackals, una forma grande, sombría, enmascarada. En un murmullo de seda y satén se hundieron en el coche, similares a dos enormes murciélagos. Cruzaron muelles desconocidos, iluminados borrosamente. La mágica silueta de Notre Dame quedó atrás, también la ciudad, donde los vicios más siniestros se dan cita, horrores inconfesables de otra noche de carnaval. Al filo de aquel sena taciturno y pálido, bajo el cielo lívido como los dedos de un muerto, lo sobrecogía un miedo insensato, agravado por el implacable silencio de su amigo, incluso llegó a dudar de su presencia y a creerse junto a un completo desconocido. En ese instante los cascos de los caballos dejaron el camino y las ruedas del coche, fantasmagóricas, se detuvieron. Ingresaron a un gran salón de altos muros. De Jackals le advirtió que no hable, los otros podrían descubrirlos. Los enmascarados bebían, dispersos. Dos camareros deambulaban en silencio, invisibles, ellos también bajo la misma espantosa máscara. Ninguno de los seres que allí se encontraban tenía rostro humano. De Jackals lo arrastró al fondo del salón, hacia una puerta de cristal, cerrada por una cortina roja. Entrada al baile, gritaba un cartel. Entró y erró solo entre máscaras silenciosas, en aquella iglesia abandonada, entre columnas colosales. Un extraño baile en el que nadie bailaba. De Jackals había desaparecido. Estaba solo, abandonado en medio de la muchedumbre desconocida. Una vieja araña de hierro llameaba alta, suspendida, iluminando las losas polvorientas. Grandes espejos enmarcados de oro devolvían la silenciosa inmovilidad de las máscaras. Permanecían allí, mudas, envueltas en el misterio de largos pañuelos plateados. Ya no había disfraces grotescos. Todas aquellas máscaras eran semejantes. Todas estaban enfundadas en el mismo traje oscuro, sulfatado, encapuchadas, con apenas dos agujeros para los ojos. Callaban en una inmovilidad de espectros. Sintió su razón hundirse en el espanto. Lo sobrenatural lo envolvía. La rigidez, el silencio de todos aquellos seres enmascarados. Preso del horror, avanzó hacia una de las sombras y la arrancó bruscamente. Nada. Vacío. Sus ojos solo encontraron un hueco bajo la máscara de terciopelo. Todos tenían rostros de sombra. Todos eran la nada. La luz llameaba, silbando en el salón. Un horror negro lo sobrecogió, en medio de todos aquellos seres vacíos, espectrales, incompletos. Una duda espantosa lo asaltó. ¿Y si él también era como ellos? ¿Si él también había dejado de existir? ¿Si bajo su máscara habitaba el mismo vacío? Corrió ante uno de los espejos. Un ser de sueño se erigía ante él, encapuchado. Levantó la máscara y lanzó un aullido espantoso. No había nada bajo la tela plateada. Nada bajo el óvalo de la capucha. Solo el hueco de la tela redondeada sobre el vacío. Levantó la máscara y lanzó un aullido espantoso. ¡Gracias! Levantó la máscara y lanzó un aullido espantoso. ¡Gracias! Gracias.